El parche 10 de Beyond the Bell ya llegó y ya tenemos las notas de parche de lo que sería el principio del siguiente parche. Y como estamos acostumbrados, SBI decide nerfear todo lo que está OP en las nieblas, así que tenemos un montón de nuevos cambios. ¿Qué onda mis bros? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal, mi nombre es Josh Rika. Y el día de hoy vamos a comentar las notas de parche de lo que se podría venir en el siguiente parche, en el parche número 11. Vamos a empezar, empezamos suave. La orbe arcana en todos los estafes arcanos, ahora va a purgar primero y luego va a silenciar. Y esto es un cambio en general que están haciendo en varios ítems para que tenga cierta coherencia entre ellos, es decir, siempre van a purgar primero antes que silenciar. Luego tenemos la E del arco básico y tiene un nerf 20% menos, pasa de 240 a 220% de daño. Y le aumenta ligeramente el área efecto de la flecha mágica de los Warbots, es decir, de la E del arco de guerra. Ahora va a tener un poquito más de área, así que va a ser más fácil acertar el proyectil. Ahora vamos con las ballestas, tenemos un pequeño buffo a la segunda Q de las ballestas. El tiempo en que vas a estar quieto pasa de 0.3 segundos a 0.2 segundos, lo que es un ligero buffito. Y también la velocidad del proyectil es más rápida, por lo tanto va a ser mucho más fácil acertar esta Q. Así que las ballestas, bueno, pasan a ser un poquillo más peligrosas. Pero luego tenemos un nerfeo a la E del arco de asedio. El arco de asedio pasa de hacer daño de la vida máxima a daño de la vida actual. Es decir que a medida que te baje la vida, pues te va a pegar bastante menos. Este arco estaba haciendo un daño desgarrador. Así que ahora este nerfeo yo creo que sí le va a doler algo, ¿eh? Ojito por ahí. Esto más que nada es a ZBZ. Creo que no se usa en ningún otro tipo de contenido, porque en PB es bastante malo. Y en 1vs1 también. Luego tenemos la masa pesada. La masa pesada recibe un nerfeo. Pasa de 15 segundos su cooldown a 18 segundos. Y es verdad que se está usando muchísimo en ZBZ, en las arenas. Así que bueno, este nerfeo tiene bastante sentido. Y luego también tiene el cambio de que le cambian la lógica en el spell. Que ahora va a purgar primero y luego va a silenciar. Al igual que están haciendo con los staff arcanos. Para que tenga coherencia las purgas y los silencios. Luego tenemos las espadas. Tenemos la voluntad 0. La última W de todas las espadas. Recibe un nerfeo. Le suben el costo de energía. Pasa 9%, 10%. Creo que es poco imperceptible. Y luego tenemos un buffo a la habilidad del parry. El parry pasa de 18 segundos a 16. ¿Compensa? Bueno, no lo sé. Creo que no. Y ahora seguimos con las varas. Específicamente el monje negro. Recibe un cambio. Ahora en lugar de poner lento, va a quitar los escudos. Cada vez que haga daño el circulito que hace. Un buffito bastante interesante. Estaría bueno que pulgara también. Sería muy rato, ¿verdad? Un buffo bastante interesante. No hay tantos escudos en el juego. Aunque ahora la nueva capa de Brasil tiene escudos. Así que vamos a ver. A lo mejor va por ahí. A lo mejor va por ahí, la verdad. No sé exactamente a qué este buff. O este cambio en general. Luego tenemos las lanzas. Que recibe un ligero buffo. La habilidad de impalar. Ahora va a castear en mucho menos tiempo. Y va a golpear en mucho menos tiempo. Pasa de 0.4 segundos a 0.3. Y su tiempo de estar quieto de 0.8 a 0.65. Así que un ligero buffo al impalar de las lanzas. Y la siguiente es el arpón. Que bueno, recibe un nerfeito. Su hitbox se ajusta para que no golpea los player que están atrás del que lo lanza. Lo cual, bueno, tiene cierta lógica porque es un frontal. Y ya estaríamos listos con las armas. Ahora vamos con los cascos. Los cascos reciben varios cambios. El casco desordado recibe un buffo. Pasa de 7.75 segundos a 2.5 segundos. Un ligero buffito. Es muy poco usado. Solamente en contenido PVE creo yo actualmente. Así que vamos a ver si lo empezamos a ver un poco más. Luego tenemos el casco Judy. Que tiene más DR de lo que debería el DR. Es cuando cae un CC. Y luego cae otro CC. Normalmente se reduce a la mitad el segundo. Bueno, esto aparentemente tenía un error. Probablemente se reducía mucho más. Luego tenemos la capucha de cazador. Que recibe otro nerfeo en este parche. Ya vimos que en el parche anterior pasó de 100% a 85. Y ahora su buffo pasa de 4 segundos a 3 segundos. Así que siguen nerfeándola y sacándola del meta totalmente. Después de haberla integrado al meta. No duraste mucho capucha de cazador. Te extrañaremos. Y por último un cambio a la segunda habilidad de todos los cascos de placas. Reciben un cambio de su cooldown. Pasa de 45 segundos a 30 segundos. Pero su duración pasa de 7 segundos a 4 segundos. Así que lo vamos a tener más seguido. Pero también al mismo tiempo va a durar menos. Y ahora vamos con el nerfeo que creo que es el que más me duele a mí. Y es la chaqueta de vándalo. Recibe un super nerfeo. Porque ahora solamente va a robar 50% de la vida que haga a los monstruos. A los jugadores se mantiene igual. Por lo tanto si te metes en ZVZ entre un grupo de jugadores. Pues te vas a seguir regenerando igual. Pero este nerfeo para las nieblas. Cuando te metías a un campamento a regenerarte la vida. Para peleas en estáticas. O para contenido en solitario. Es un nerfeo gigantesco. Y quiero decirles que es gigantesco. Porque es 50% de daño. Es bastante. Ahora lo vamos a probar. Porque la verdad es que este necesito probarlo. Ok vamos a quedarnos aquí en la tormenta un ratito. Para que nos baje la vida más o menos a 20%. Y aquí vamos a usar la chaqueta. Normalmente esto con 4 bichos. Me debería ser capaz de llenar casi toda la vida. O mantenerme bastante tropeado. Y fíjense que ahora no. Ahora ya no nos cura casi nada. Voy a usar una segunda vándalo. Y sin embargo todavía no llego a topiarme la vida. Así que. Nerfeito poderoso. Nerfeito. Este me duele. La verdad. Tenía tiempo que no me dolió un nerfeo. Pero bueno. Deja de saber en los comentarios que te parece esto. Porque creo que es una caca. Si es verdad que. Bueno no tengo pastel de cerdo. Podría regenerarme un poquito más. Pero si está bastante fuerte el nerfeo. Y ahora vamos con las botas. Las botas de placa de la niebla. Reciben un nerfeo también. Pasa su cooldown de 20 segundos a 25 segundos. Este es tu que te lanza contra la pared. Creo que más que nada este nerfeo es porque cambia el mapa de arena. Y en este mapa nuevo de arena que vamos a tener esta temporada. Estas botas están bastante rotas. Así que. Bueno. Nerfeito. 5 segundos más. Me parece justo. Además no se usa demasiado. Así que. Luego tenemos. Todas las sandalias nerfeadas. Pasan de 5 ticks a 4 ticks. Y el total de energía de 20 a 16. Por lo tanto la segunda habilidad de todas las sandalias pasa a ser nerfeadísima. Una cosa que se está usando muchísimo en la niebla. Para compensar el consumo de habilidades en estas peleas largas. Así que bueno. Vamos a ver ahora que se va a notar más el desgaste. Los tradeos de energía también van a ser un poquito más importantes. Luego tenemos un ligero buffo. La primera habilidad en todas las botas. El esquivar. Pasa de 25 segundos a 20 segundos. Lo cual está bastante chido. Y por último en las botas tenemos otro nerfeo. Yo creo que también directo a las nieblas. El sprint rejuvenecedor. Tiene un super nerfeo también. Pasa de 18 ticks a 14.4. Y el total de vida que va a regenerar de 72 a 57. Así que nerfeo total a todas las patas que hay en el juego. A ver si se empiezan a usar menos las habilidades estándar. Y más las habilidades primordiales de cada zapato. Creo yo que es más o menos por ahí. No quieren que usen tanto las estándar. Sino que los usen más por sus habilidades. Así que SBI golpeando el meta de la niebla en todos lados. Luego un cambio que ya se venía a esperar. El cooldown al cambiar habilidades pasa de 10 segundos a 5 segundos. Ya habíamos visto que el cooldown te cambiaba cuando estabas sobre la montura. Así que bueno ahora va a ser 5 segundos. Creo que es necesario. Este cambio me gusta mucho la verdad. Y por último otro cambio. Otro nerfeo en las nieblas. Y este va directamente a la dunguion nueva de la niebla. El buffo rojo. El buffo que te regenera vida. Ahora te va a regenerar mucho menos. Pasa de 14% a 10%. Y de 7% la vida que se te va regenerando después de haberte... De que te hayan bajado la vida. Pasa de 7% a 5%. Y también el scaling del buffo. La capacidad con que escala a medida que vas adquiriendo otros buffos cambia. Pasa de 0.5% a 0.25% el heal over time. Es decir la curación que te va regenerando después de que te cura este 10% que va a curar ahora. Lo cual me parece justo porque este buffo es muchísimo mejor que los otros dos. El buffo azul y el buffo amarillo pues son bastante cacas. Así que... Y tenemos estos dos cambios aquí que exactamente no sé qué son. Así que si alguien sabe me puede decir. Quiero pensar que esto es la duración de channeling cuando estás canalizando la entrada a una niebla o algo así. Me parece que es eso. Pero puede que no. Así que si alguien lo sabe me lo deja abajo en los comentarios. Así que bueno mi bro cuéntame qué te parecen estos cambios. A mí la verdad es que todos los parches me nerfían todas las cosas que estoy subiendo a 120. Así que SBI por favor. Deja de nerfear el meta tan así. Y es verdad que soy mucho de perseguir el meta. Así que bueno. Me lo merezco por ser de esos. Pero bueno. Cuéntame tu opinión abajo en los comentarios. Y mientras estás por ahí abajo déjame un poderosísimo like. Que me motiva un montón a hacerte este tipo de contenido. Y nos vemos en otro vídeo. Chao chao.